A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Baila pa' mí, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí, vente conmigo A ella le gusta, a ella le gusta Vente conmigo, a ella le gusta Vente conmigo, vente conmigo A ella le gusta, a ella le gusta Vente conmigo, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Cuando bailas pa' mí, esa mirana provoca Y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el día Vente conmigo, vamos con mis amigas para el pavo Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Weeby, así o que me gusta You know I like you want to fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta, you know I like you want to fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' mi Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Baila le gusta Baila le gusta